el pan rescató a cierto personaje que es José Ángel Gurría que cuando hablamos de José Ángel Gurría inmediatamente pensamos en Cedillo y cuando pensamos en Cedillo pensamos en tragedias, crisis económicas o a prueba, privatización, etcétera pobreza entonces rescatan a José Ángel Gurría porque José Ángel Gurría quería, o sea, ojo, este hombre quería ser candidato él se iba a registrar para ser candidato del PRIPAN PRD pero manda el siguiente mensaje y dice el Frente Amplio por México logrará que en 2024 y por primera vez se cuenta con un gobierno de coalición en donde los tres partidos políticos y la sociedad civil tendremos como tarea la recuperación de México por ello y por el compromiso y amor que tengo hacia mi país he decidido aceptar la dirección del proyecto de nación del Frente Amplio por México estoy convencido de que las y los mexicanos unidos lograremos posicionar una vez más como potencia en la región y globalmente nuestro país de la misma manera que rescataremos los derechos que el Estado mexicano nos debe proporcionar que al día de hoy no lo hace y que cuando él estaba con Cedillo en Hacienda tampoco lo hizo no, por cierto pues deja las aspiraciones de ser candidato al PRI-PAN-PRD pero se convierte en el coordinador del Frente Amplio o sea, no coordinador como de campaña sino en el coordinador de esta interna del Frente Amplio para que no sea el PRI, no sea el PAN y no sea el PRD pero ¿quién es? para los que no se acuerdan ¿quién diantres es José Ángel Gurría? José Ángel Gurría es el jubilado ilegítimo les voy a poner esta columna del Universal de 1999 15 de diciembre de 1999 escrita por Jorge Eugenio Ortiz Gallego la voy a leer para que recordemos porque yo sé que recordar es volver a vivir y dice en el 99 un año antes de que Cedillo dejara le regalara la presidencia al PAN el secretario de Hacienda José Ángel Gurría acentó en carta que fue publicada en la página 8A del diario Reforma de noviembre de 19 de noviembre de 19 el diputado Ebrard me acusó de dos cosas de mentir al Congreso y de haber obtenido una pensión de retiro de Nacional Financiera de manera ilegítima dijo también sí es correcto estoy jubilado en Nacional Financiera y acumulé 20 años de antigüedad reconocida y de acuerdo con las condiciones de trabajo de esta institución estoy en una pensión imparcial la Cámara de Diputados decidió nombrar una comisión presidida por Juan Martín del Campo PRDista que ha examinado la legalidad de la jubilación del señor Gurría al no seguirse la norma ilegítima es según el informe de dicha comisión que ya señaló que Gurría quedó a unos meses de la normatividad especial de Nacional Financiera con una vida laboral acumulada de 19 años y 7 meses sin llegar a los 20 años los datos del archivo consignan que ingresó a Nacional Financiera el 22 de agosto de 1974 se retiró y jubiló el 16 de abril de 1994 por lo menos frente al hecho de no alcanzar los 20 años de servicio de alguna manera el señor Gurría cayó en la mentira la pensión de la fin para Gurría es del 77% de un salario del último año en el IMSS el salario se promedia por los años de servicio o burocracia privilegiada la mentira o error que recaen sobre las anteriores fechas del crédito de jubilación son alarmantes la Cámara de Diputados hasta la fecha del lunes 13 de noviembre había encontrado ya una lista por revisar de 1185 personas jubiladas en Nacional Financiera en mi artículo de noviembre de 24 Gurría con cuchara grande transcribí párrafos de la carta convenbrente del Banco de Comercio Exterior de la banca de Desarrollo fechada en diciembre del 93 y firmada por la contadora pública Consuelo Martínez Núñez directora ejecutiva de administración y por el licenciado Víctor M. Pérez Guadarrama director de recursos humanos carta que reza se hace constar a petición del interesado y para los fines que él mismo convenga que el licenciado José Ángel Gurría Treviño fue director general de esta institución de crédito durante el periodo de 5 de enero del 93 al 14 de diciembre del mismo año nótese que el oficio fue extendido apenas 17 días después de que Gurría había dejado de dirigir el Banco Nacional de Comercio Exterior un segundo párrafo del mencionado oficio agrega de igual forma nos permitimos informar que se le otorga un reconocimiento de antigüedad por 3 años 10 meses que laboró Nacional Financiera y 7 meses por los servicios prestados en la Secretaría de Ciencias de Crédito Público como se dio por hecho que José Ángel Gurría trabajó casi 20 años en Nacional Financiera según referimos en agosto 22 del 74 a 16 de abril del 94 CIAI abandonó el empleo durante casi 12 meses para desempeñar del 5 de enero al 14 de diciembre del 93 el cargo de director del Banco Nacional del Comercio Exterior dineros pocos claros ah caray ah caray o sea ¿cómo es posible que Gurría se haya jubilado cuando en realidad nunca cumplió? estuvo en el cargo luego pasó a otro cargo luego regresó a otro cargo y aún así él jura que tuvo 20 años de servicio cuando en realidad eran 19 y cacho y de manera intermitente sigo con la columna del 99 dineros pocos claros el mismo día de la sesión de la Cámara de Diputados el 17 de noviembre del 99 en el que el diputado independiente Ebrard formuló su denuncia sobre Gurría Rosa Albina Garavito senadora perredista declaró que la pensión anual alcanzaba 1.127.000 pesos lo cual significaba una jubilación aproximada de 80.000 pesos mensuales y se nota en el artículo citado que en los datos hasta entonces referidos no se revela cuánto es la jubilación que le otorga cada una de las tres instituciones la donación de la pensión de 43.000 pesos que arrinconando por el escándalo o por repertina generosidad ha cedido Gurría a instituciones no lucrativas estará sustentada también en datos parciales sea por error o por la elaborada mentira y por ello sólo dona esta parte parcial de sus pensiones ahora cuánto viene ganando Gurría aproximadamente pues desde hace más de 20 años le hemos estado pagando a Gurría aproximado de 3 millones de pesos anuales ¿por qué no? porque viva México viva viva México como de que no claro que sí ahí tienen ustedes la joya de la corona porque el señor ahí anda ganando esta lanita y este es el que encabeza el frente como de que no claro que sí estos son los personajes que están vaya insistiendo en que son diferentes en que ellos son los que van a llevar la batuta al país que ellos van a cambiar México que ellos son los que de alguna manera van a hacer las cosas mejores cuando en los hechos a José Ángel Gurría en la fin le ha estado pagando una pensión desde hace 20 años que ni siquiera le tendrían que haber dado desde el inicio no tendrían que haberle dado a Gurría ningún tipo de de nada nada y por qué está ahí desconozco pero ahí lo tienen un saludo no 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 Gracias.